¡Corre, policía! La presencia de los agentes policiales las alertó e intentaron esconderse y escapar. Son ciudadanas venezolanas que ejercían la prostitución clandestina en los alrededores del centro comercial MOL del Sur en San Juan de Miraflores. ¡Señorita, todos los días es lo mismo! Las extranjeras agredieron a los agentes policiales y hasta la prensa. Incluso ha habido acá muerte de una prostituta, la agarraron a balazos. En total, 14 de ellas fueron intervenidas. Es injusto y es muy doloroso para las personas que tenemos familia y cruzamos. Los vecinos que vivimos acá en San Juan, todos los días hacen lo mismo. Pasan los vecinos, las mujeres prácticamente casi desnudas. Uno que es padre de familia, qué horrible es esto, de verdad. Nosotros nos sentimos solos. A los vecinos los tienen amenazados. A los vecinos que siempre filman los tienen amenazados. Y esto tiene que acabar. Los vecinos no solo lidian a diario con este problema, sino las familias enteras que acuden al conocido centro comercial. El problema principal que acá, bueno, gestiones anteriores han dado licencias a hostales. Hace unos días el municipio ha clausurado algunos hostales, pero al parecer estos se estarían atendiendo clandestinamente. Los vecinos viven amenazados por los proxenetas y las meretrices. Temen por sus vidas y pidieron constante presencia policial en la zona. ¡Gracias! ¡Gracias!